crisis migratoria o manejo político demócratas y republicanos se echan la culpa mutuamente sobre el manejo de la situación en la frontera mientras tanto miles de migrantes quedan en el limbo inmigrantes en carpas e iglesias buscan acomodarlos pues en los albergues de la gran manzana ya no hay espacio y hoy le presentamos la lucha de una mujer oaxaqueña odilia romero y sus esfuerzos por acabar con la estigmatización de la mujer indígena así iniciamos cierre de edición muy buena noche bienvenidos a cierre de edición les informa josé armando ronestat iniciamos con lo siguiente cada vez es más difícil la situación de miles de migrantes que han llegado a la frontera y el envío de cientos de ellos a otros estados agudice el problema pues ahora se encuentran en medio de una pelea política de anís lópez está aquí para explicarnos de anís buenas noches jose muy buenas noches incluso el gobernador de florida ron de santis declaró sentirse orgulloso de estar poniendo en el ojo público la crisis migratoria sin embargo un alto funcionario de cvp asegura que no existe este caos fronterizo como muchos políticos aseguran mientras los gobernadores de florida texas y arizona declaran públicamente que existe un caos fronterizo a causa de la falta de acción de la administración de joe biden el comisionado de aduanas y protección fronteriza chris magnus asegura que no existe tal crisis ya que los agentes federales están gestionando toda la afluencia de miles de inmigrantes que llegan a diario desde hace meses y con los supuestos esfuerzos de responsabilizar a los demócratas del flujo migratorio sin autorización el gobernador greg abbott de texas y de santis de florida con promesas falsas transportan en autobús y avión a miles de inmigrantes a ciudades santuario como washington dc y new york inclusive recientemente cientos de personas incluyendo menores de edad tras ser liberados en el paso texas fueron enviados a dormir a las calles porque el gobierno estatal supuestamente no tenía donde albergarlos definitivamente los inmigrantes son los que pagan los platos rotos de las políticas que no se han podido arreglar pero más sin embargo yo creo que también nosotros como ciudadanos y comunidad tenemos algo que aportar no podemos seguir dejando que los políticos sean los que controlan la agenda cuando somos nosotros los que los elegimos para ben monterroso este es un show político donde se pone en juego las vidas de miles de inmigrantes en busca de asilo que en su gran mayoría son provenientes de venezuela cuba y nicaragua mientras tanto la administración bayern asegura que la frontera es segura y se compromete a ampliar refugios dar más fondos federales a ciudades donde están siendo enviados los migrantes así como reducir los tiempos de tramitación de asilo jose y hasta el momento más de 10 mil migrantes fueron enviados a otros estados ante esto el gobernador ron de santis y su secretario de transporte enfrenta una demanda colectiva que asegura para la participación de un plan fraudulento y discriminatorio jose muchas gracias dayane buenas noches vamos a otra información también en nueva york la emergencia continúa porque siguen llegando inmigrantes en los autobuses que son enviados de texas están construyendo carpas para poder abelgarlos esta corresponsal ángela gonzález tiene la siguiente historia siguen llegando migrantes en autobuses a la ciudad de nueva york lo que ha incrementado la preocupación de activistas por las condiciones con que en especial las familias con niños son ubicadas en los albergues iglesias en nueva york se han visto abarrotadas con personas acabadas de llegar durmiendo en el suelo depende día a día a veces tenemos 10 a veces tenemos 15 a veces tenemos 20 que no se podemos que no podemos encontrar lugar refugio para ellos un poco más permanente entonces se están quedando ahí en la iglesia esas personas la estadía es de dos a tres días lo máximo para poderles encontrarle refugio el suicidio de una madre inmigrante colombiana lady martínez de 32 años en uno de los albergues municipales ha encendido las alarmas por las condiciones de hacinamiento y dificultades para alojarse el gobierno de la ciudad anunció que construye centros de bienvenida y hospedaje en carpas en orchard beach en el bronx pero con el invierno a la vuelta de la esquina esta solución y la que había considerado el alcalde de ubicar a los recién llegados en barcos cruceros han recibido una fuerte oposición por parte de grupos activistas como inmigrante me tocaría quedarme ahí una noche dos noches tres noches no tengo más donde quedarme me tocaría quedarme empezando de cero acá estamos llegando de tan lejos sin dinero sin nada para empezar nuestra vida acá más de 11 mil inmigrantes han llegado a la ciudad desde el pasado mes de mayo y el flujo de autobuses llegando desde la frontera no se ha detenido una investigación sobre si los migrantes que llegan habrían sido engañados para viajar a la gran manzana está en curso y podría tener repercusiones para el gobierno de texas desde nueva york ángela gonzález noticias estrella tv en otras noticias en california podría registrarse un poderoso terremoto de magnitud 7.8 en escala de richter ese sismo sería desencadenado por la falla de palos verdes que corre unas 70 millas por la costa de los condados de los ángeles y el condado de orange de acuerdo a científicos de la universidad de harvard eso sí tendría el potencial de ser tan grande como el que causaría la falla de san andrés y hablando de sismos millones de mexicanos se asustaron de nuevo esta tarde con una nueva sacudida de la tierra el epicentro de este temblor que se registró a la una con 25 minutos de una magnitud de 5.2 fue en la ciudad de tecomán en colima estado que colinda con michoacán donde el municipio de colcomán fue el epicentro de los dos sismos en días pasados y algo que también hace temblar a la gente en méxico es la inflación el precio de la canasta básica va en aumento y aseguran que ir a los mercados se está convirtiendo en un calvario para muchos de la capital mexicana víctor blázquez con toda la información los bolsillos de los mexicanos también están temblando y es que la inflación en el país no da tregua estudios en economía dan cuenta que siete de cada diez familias están afectadas por el incremento en alimentos y servicios y que han desinflado las carteras prueba de ello es en estos mercados donde se puede medir la capacidad adquisitiva aseguran que ya no se puede comprar toda la canasta básica no sé el pollo las tortillas o lo que se va a hacer de comer ese día pero pues muy sin ponerle tantas verduras o algo así no hay pues que bajen los precios por favor porque si no nos alcanza la carne la tortilla las frutas y las verduras llegan a costar hasta un 80 por ciento más con respecto a finales del año pasado el hambre es el hambre y y más aparte los hijos y todo eso entonces la verdad es que si lo he visto un poco feo por eso personas como alejandra han visto como ahora invierten el doble en comida aunque sigue ganando lo mismo de hace tres años si está complicado porque lo que tenías predeterminado unos meses atrás ahorita ya lo tuviste que hasta duplicar entonces no es más que nada esto pero los consumidores no son los únicos que pierden los comerciantes están en un dilema cerrar el negocio o tener bajas ganancias porque en pagar gasolina y casetas para ir por sus productos se les va casi todo ha perjudicado demasiado no son las mismas ventas y luego con lo de la pandemia menos no si no se ha bajado demasiado la inflación ha alcanzado su nivel más alto desde hace 22 años y los especialistas aseguran que la escalada de precios continuará por lo menos hasta finales del año en ciudad de méxico víctor blascas noticias estrella tv la comunidad centroamericana no quita el dedo del renglón en la búsqueda de una legalización quieren que se solucione la situación del tps y con eso en mente han organizado una marcha para presionar al presidente joe biden desde washington alfredo miranda con todos los detalles centenares de manifestantes protagonizaron una marcha a la casa blanca para recordarle al presidente biden que tiene un compromiso pendiente con la comunidad de inmigrantes protegidos bajo el programa tps biden le prometió a la comunidad tps que en los primeros 100 días de gobierno iba a solucionar la situación de los tps ya van dos años y todavía no se ha logrado nada la movilización provocó la paralización del centro de washington el servicio secreto había cerrado el ingreso a inmediaciones de la casa blanca de todas maneras protestaron pidiendo la restauración del programa que eliminara el expresidente donald trump necesitamos que el tps para los países que ya lo tenemos se restaure y que también para los países que lo necesitan como guatemala que nunca ha recibido un tps pueda expandir ese programa tps para que ellos también puedan tener un alivio migratorio el salvador honduras nepal y nicaragua permanecen en un estado del limbo luego de que la administración trump terminara el tps para estos países que conjuntamente sudán y haití han impugnado las terminaciones de la era trump en el litigio en curso el litigio contra la administración trump el cual ha sido heredado por la administración baile continuamos todavía en la litigación todavía no hemos llegado a ningún acuerdo cerca de 400 mil recipientes de tps parecieran tener fecha de expiración de no llegarse a un acuerdo en las negociaciones con la administración baile el 31 de diciembre podrían ser sujetos de deportación nuestros permisos de trabajo están por vencerse el 31 de diciembre de este año y es por eso que estamos aquí haciendo presión porque está en el poder de la pluma de la administración bayern a que firme una auto extensión o un nuevo tps para la gente que lo necesita marilyn nació en eeuu su madre podría perder su tps lo cual tendría graves consecuencias si mi mamá llega a perder tps significa que perdería el trabajo y sin su trabajo bueno sufriríamos mucho y bueno la opción es de irnos para su país de que ella nació el salvador manifestantes encadenados protagonizaron un acto de desobediencia civil en una calle adyacente justo en momentos en que la caravana del presidente biden pasaba por el lugar desde washington alfredo miranda noticias estrella tv vamos a un corte comercial los invitamos a que sigan con cierre de edición conozco la historia de odilia romero la mujer que le hace frente a la desigualdad a la discriminación y al racismo otra tragedia más de inmigrantes se encuentran casi 80 cuerpos en la orilla de una playa sin vida odilia romero es una mujer oaxaqueña llegó a los ángeles california hace décadas y desde entonces ha dejado su huella en su lucha contra el racismo y la discriminación hoy forma parte de una comunidad que han bautizado como guaja california sandy luque nos presenta su historia conozca odilia romero representante de la comunidad indígena en los ángeles y una mujer con una historia inspiradora su rostro representa esperanza sus manos justicia y su trayectoria un orgullo hispano se nací en un pueblo que se llama sogocho en la sierra norte de oaxaca soy mamá soy hija soy abuela y soy parte de una comunidad aquí en oaxaca california odilia se dio cuenta desde una corta edad que quisieron quitarle su identidad por ser indígena me dijeron en zapoteco para que como que te veas menos indiano entonces me cortaron el cabello eso como que me quedó muy claro y esa imagen no se me olviden odilia transformó sus cicatrices en oportunidades para brindar una voz y una plataforma al pueblo indígena angelino con su organización comunidades indígenas en liderazgo mejor conocida como cielo así lo nació en el 2015 decidimos crear una organización con chávez martínez que se enfoque en específicamente mujeres y en jóvenes entonces nace la primera organización fundada por mujeres indígenas por hija y madre porque chávez es mi hija y empezamos a hacer cambios cielo ayuda a la comunidad indígena brindando soluciones sustantivas a los desafíos sociales económicos y culturales que enfrenta esta comunidad combate en el racismo brindando visibilidad y recursos servir a la comunidad y a la defensa de los derechos lingüísticos son los derechos humanos fundamentales y tiene que ver con la lengua orgullo pasión y compromiso para la comunidad indígena es lo que odilia ha hecho en su vida una realidad estar muy orgullosos de nuestra lengua nuestra vestimenta nuestro color así como la tierra una tierra que es digna de ser representada el trabajo de odilia no termina aquí ya que seguirá siendo la voz de su comunidad una comunidad que no se da por vencida y que llegó para quedarse en siria se registró una tragedia en la que 76 migrantes perdieron la vida ahogados los cuerpos entre los que había 45 niños fueron recuperados en una playa después de que naufragar el bote en el que escucha esto iban de 120 a 150 personas habían salido el martes del líbano donde la situación económica es verdaderamente desesperante las autoridades seguían buscando hoy al resto de los migrantes corte comercial regresamos con más detalles y más imágenes a cierre edición hay emergencia en un país latinoamericano cada vez más son los jóvenes que intentan quitarse la vida en colombia el aumento de suicidios entre los jóvenes tiene a padres de familia y también a las autoridades en alerta por ello buscan desarrollar un plan para evitar que estos adolescentes atenten contra sus propias vidas desde bogotá carolina gómez con todos los detalles en cuidados intensivos está la salud mental de los niños niñas y adolescentes en colombia un enemigo silencioso que está destruyendo familias mutilando sueños y arrojando cifras que hielan la piel y que han activado las alarmas de las autoridades en el país entre enero y julio del 2022 se han reportado 179 suicidios de niños niñas y adolescentes entre los 6 y 17 años de edad esto es muy grave y tenemos que actuar rápido porque se estima que si la tendencia continúa por los próximos meses al finalizar 2022 podríamos tener las cifras más altas de casos registrados en los últimos siete años el llamado es urgente a todos los sectores sociales y se da luego del informe análisis de las cifras sobre suicidio e intento de suicidio infantil en colombia entre el 2015 y julio del 2022 basado en las cifras publicadas por el instituto de medicina legal y ciencias forenses se destaca que entre el 2015 y julio del 2022 se cometieron dos mil 60 suicidios de niñas niños y adolescentes en el país lo cual indica que es una problemática que afecta a la garantía plena de los derechos de la niñez y la adolescencia en el país afirma también que es necesario trabajar en la prevención fortalecer entornos protectores en el hogar y el colegio fomentar el desarrollo de habilidades en los cuidadores para detectar problemas de comportamiento antes de una decisión fatal y dejar de ver el tema como un tabú que le pasa a otros reconocer que esto está pasando reconocer que los niños y las niñas están pensando en suicidarse la si bien la cifra de suicidios es alarmante la intentos de suicidio es aún muchísimo más alarmante en el 2020 fueron 7 mil niños y niñas que pensaron en suicidarse esto nos tiene que dar un indicio de que algo nos está pasando de reconocer también que esto no puede seguirse trabajando como un tema tabú dice también que entre los 5 y 13 años de edad los principales motivos de intento de suicidio son el maltrato físico psicológico y sexual en el entorno escolar mientras que entre los 14 y 19 años de edad están asociados a factores familiares el informe también revela que cada vez más las cifras de intento de suicidio terminan en desenlaces fatales y que el mayor aliado para este flagelo en la soledad de los niños y las edades de mayor peligro son entre los 5 y 13 años de edad en bogotá colombia carolina gómez para noticias estrella tv en otras noticias comenzó la recolección de cacahuates en chiquimula guatemala lo que representa una buena oportunidad para que la gente aproveche y se ganen un dinerito muchos acudieron a la cosecha en guatemala josé flores se nos tiene el reportaje en medio de mucho esfuerzo pero también de fiesta centenares de pobladores del departamento de chiquimula salieron a recolectar la cosecha del maní manía o cacahuate que es considerado uno de los más famosos del mundo por su rico sabor y por su alta cantidad de proteínas es una traición ya de muchos años es una fiesta realmente lo que sucede a partir de las 5 de la mañana viene gente de los diferentes lugares de aquí de las aldeas al corte de manía sin importar la edad las personas que viven en el departamento fronterizo con honduras y el salvador no solamente pasan un momento de mucha algarabía recogiendo la cosecha sino también generan trabajo y recursos para poder sobrevivir en el campo donde viven aunque la tarea no es nada sencilla si es cansado cuesta primero venimos la destapamos cuando calienta el sol va después empezamos a arrancar y a cortar gracias a ello vamos saliendo poco a poco pese a afrontar enormes problemas con el calor las personas llevan a cabo una ardua labor para sacar la semilla debajo de la tierra y muchos pobladores no solamente lo ven como una fuente de ingreso si no lo consideran un arte especial por la estrecha relación que se tiene con la misma naturaleza la manía chiquimula es reconocida a nivel internacional y así pues se empezó con con este arte con es porque es un arte realmente el cultivo de la manía mucha gente se ayudan debido a la falta de trabajo muchas personas se han dedicado al cultivo de maní en sus propias casas y luego lo venden en distintos lugares del país e incluso lo logran exportar en guatemala josé flores noticias estrella tv un breve corte comercial y regresamos con más información en el estado de sinaloa en méxico un tornado sorprendió a los habitantes de guamuchil el torbellino se formó en la zona centro donde las fuertes ráfagas hicieron correr a las personas en busca de refugio al final una persona sufrió lesiones pero hubo cuantiosos daños materiales como árboles y cables eléctricos caídos y una amorosa abuelita argentina se gastó todo su dinero para ser felices a sus nietos sabía que los niños son fanáticos del fútbol y con la cercanía del mundial decidió comprarles todas las tarjetas del famoso álbum panini y a quienes la criticaron le dijo si tan sólo hubieran visto las caras de mis nietecitos cuando las pegan muchísimas gracias por acompañarnos feliz fin de semana yo soy José Armando Ronstadt muy buenas noches